¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike 2! Y hoy, chicos y chicas, vamos a reaccionar a las mejores jugadas de la semana. Así que, ¡vamos al lío! Empezamos con el primer clip que dice Ace en Inferno. Dual veretas en mano. Como sabéis, una pistola que está bastante, bastante guay. Y vamos a ver, se carga el cuarto, recoge la Tech N9ne y acaba con el último. Las veretas están muy, muy fuertes. Continuamos. Tenemos 4K Clutch de Kenny S en una ronda encima de partido. Vemos que va 12-11 ganando el equipo contrario, el equipo CT. Mata al primero, planta la bomba, tiene a uno cerca, lo ha ido a disparar. Está a 11 de vida, hace un flick sensacional, chicos y chicas. Y situación uno para uno. Tan solo una bala le mataría. Pero aquí el Magic Stick va muy, muy, muy bien. Y consigue llevar la partida al overtime. Ok, las cosas que crees que nunca te van a pasar. Vamos a ver. Tira una granada. Y 4K. Tan solo con la granada. No sé si se va a convertir en un Ace, pero yo lo he repetido muchas veces. Yo he matado como mucho a 2. Nunca he matado a 3 o más. De hecho, creo que hay un logro. Pero cargarse a 4 de 1 es una barbaridad. Turno de Onda. Vamos a ver qué tal lo hace. Como sabéis, un muy, muy buen jugador. Mata al segundo. Tranquilito, Onda aquí. No sé cómo no ha muerto. Vale. Se queda solo una bala, mata al cuarto. Y al último con esa 5-7 para llevar otra vez la partida overtime. Estamos teniendo clipazos. Vamos a ver, chicos. ¿Quién ha dicho que sprayar y rezar está mal? Vamos a ver qué es lo que hace aquí el compañero. Spray and pray. Ya sabéis lo que significa, ¿no? Disparas y rezas que te cargas a todos. Y el pibe este se acaba de sacar una ronda debajo de la manga loca. Vamos a ver ahora un Ace con la fama. Además, por cierto, algún día me gustaría hablar con vosotros o hacer un vídeo de las armas que parece que van mejor en Counter-Safe 2 y las armas que van como peor. En ese caso, el AUX se está poniendo muy, muy de moda. Las cosas como son. No sé si os gustaría ese vídeo. Decídmelo en los comentarios. Seguimos con un clip que dice... Vamos a ver, de momento, el primero. Se ha resbalado. Segundo disparo también muy bueno en el aire. Van como a doble tempo, ¿no? Los terroristas. Situación de dos para tres. Claro, el tío tiene que pulsear para tomar info. Se caga el tercero. Sigue girando esta Deagle. Se caga el cuarto. Se caga el quinto. ¡Guau! Qué precisión tiene este pibe. ¡Easy Ace! Apa de nuke. Zona de fuera. VP en mano. VP duality. Mata el primero. Pasa uno. La ha dejado pasar, digamos. Mata el segundo. Tiene uno en silo. Mata el tercero. Tan solo quedan dos con vida y uno debe estar cerquita. ¡Y consigue una doble! ¡Con la granada! ¡Guau! He ganado una partida con una flash. ¿Cómo? O sea, que lo mata con la flash para ganar la partida. Creo que nunca he visto nada. Creo que no. No me suena, tío. A ver cómo se da la ronda. En este momento ha matado al primero. Ah, el pibe está rayado y dice no me puede venir por corta o por larga. Mata el segundo. 23 de vida. Mata el tercero. Situación de uno para uno. ¿Y esa flash? ¡Y esa flash acaba la partida! ¡Guau! ¡Qué loco! Es la primera vez que veo algo así. El ace más rápido contra el 6-2. A ver. Aparece todas las semanas. Igual. Vamos a ver si es más rápido que los otros. Vale. Molotov. Granada. Joder. A ver, ha sido rápido, cojones. Encima ha matado a dos con una granada, a dos con el molotov y uno con el AK. O sea, es un ace bastante raro de ver. Ok. Turno de la segunda sección. Fails y momentos graciosos. Empezamos con el primer clip que dice tengo un bug donde las flashback no me ciegan. Bueno. Es otro bug más, ¿no? A la historia de Counter-Strike. Madre de la pobre hermoso. Ojo. Otro mapa. O sea, no es un bug que le ocurre en un mapa ocasionalmente. Estamos viendo que se rusia todo sin ningún tipo de problema. Claro. ¿No está ciego? Pues evidentemente tiene esa ventaja. Este no era el headshot que yo quería. Vamos a ver. Vale. Está apuntando a ventana. Ok. Hostias, cuánto lag tiene este tío. Pero cuánto lag tiene este tío. O sea, inesperado total. ¿Qué coño? Te presento natación sincronizada en Counter-Strike 2. Vamos a ver. Matar primero. Matar segundo. ¡Uh! Han hecho la misma animación. Qué loco. ¡Guau! Han añadido twerking cuando te matan. Vamos a ver. ¡Ojo! ¡Oh! Cómo se mueve, eh. Qué bien se menea. ¡Mamma mía! Último clip. ¿Cómo funciona el back life en Counter-Strike 2? Vamos a ver. ¿Panearán a alguien o qué es lo que pasará? Ah, no. Bueno. Hostias. ¿Pero estos son bots? O sea, es en plan gente que programa para matar... Que no se mueven. ¡Guau! Primera vez que veo eso. Menuda barbaridad. En fin, chicos y chicas. Con esto me despido por el vídeo del día de hoy. Como siempre, espero de corazón que os haya gustado. Y si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Nos vemos mañana con mucho más. Un saludo. Y hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao.